Nos encontramos en la institución educativa 1017, Señor de los Milagros del Distrito de Breña. Estamos compartiendo un recreo en la víspera del encuentro decisivo de nuestra selección nacional y los niños y niñas expresan su alegría bailando y los maestros también. Las clases se han realizado con normalidad en estos tres primeros días. Estamos apostando por la educación porque es nuestro compromiso asumido desde el año pasado con respecto a la mejora de los aprendizajes. Las clases en la institución Germán Busa de la Guerra son normales. El 100% de profesores, el alumnado también. Lo que quiere el estudiante es que su maestro esté acompañándolo, guiándolo, orientándolo y algunos maestros inclusive se quedan en horario alterno dándole clases a ciertos alumnos que lo necesitan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.